¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una salida que hicimos con los bikes plugas por aquí por Colserola. El vídeo estaba sin editar así que lo edité y este es el resultado. Nos encontramos en Colserola, como yo digo muchas veces es como el patio de mi casa. Estamos alrededor de Esplugas, San Just, San Feliu, Molins de Rey, toda esta zona. Es como si fuera nuestra casa. Ahora os iré indicando en subtítulos las trialeras como se llaman. Aquí tenéis la primera. Esta es una trialera situada en una de las vertientes de la Peña del Moro, la que baja hacia la Saluda. También es conocida como DH Saltitos, Peña del Moro. La referencia del nombre de las trialeras lo cojo directamente de cómo se denominan en Strava. Esta es una de las más típicas y divertidas de la zona. Su recorrido va pegando algunos saltitos de nivel medio, más o menos, y atravesaremos el bosque Gin Star que está por la zona de la ermita de la Saluda. Aquí ya nos metemos en el bosque. Aquí a mano izquierda dejamos la ermita de la Salud. Y hacemos un sendero paralelo a la pista y nos dará un cruce de caminos. Esta ya es la parte final, que es un poco técnica, y salimos a la pista de la Riera de la Salud. Ahora ya enfilamos dirección a la fábrica de cemento de la Samson. Este es un atajo que hacemos para evitar la pista. Es más divertido. Tenemos delante a David, marcándonos el ritmo. Aquí ya se supone que hemos atravesado Santa Creu de Olorda. Hemos salido a la carretera de Valvidrera y un poquito más adelante, dirección San Berto Meo, a mano izquierda, a unos 100 metros de la ermita, nos encontramos con esta trilera que se llama D.H. Turó de Enserra. Este tramito, justamente, es bastante técnico y complicadillo. Pero vamos, se pasa bien. ¡Vale! Aquí ya hemos subido de nuevo, hemos atravesado la carretera de Valvidrera y nos adentramos en la trilera de la kilométrica. ¡No he cantado! ¡Para que cantéis! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, alvame, yo! ¡Aquí se va por culo! No, porque es que está ahí perfecto. Activamente estaba con un poquito de tierra. ¡Cabe mejor! Pero ahora con las bicis tan ligeras que llevamos, puedes ir a ella. ¡Citad un poco! ¡Albolo abajo! Algunos obstáculos que vamos salvando por el camino y aquí deben ser las 9 de la mañana, más o menos, porque el sol está abajo y deslumbra bastante la cámara. ¡Aquí se va por el camino y deslumbra bastante la cámara y deslumbra bastante la cámara. Esta trilera aquí en su primer tramo es bastante rápida, lo que pasa que tiene también algún tramo de pedaleo que cansa bastante. Esta es una pequeña subida y ahora cuando lleguemos arriba empieza lo divertido. Aquí no se esperan a nadie. ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos la rampa! ¡Vamos! 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 van más rápido que yo. Vamos, que no les puedo ni seguir la rueda. Aquí es un tramo de dificultad, un tramo técnico. Y aquí llegamos al final de la trialera. Seguimos a David. Aquí ya avanzamos un poco y nos metemos en la trialera de la vía del tren. Esta trialera está situada entre la urbanización de la floresta y las planas y, como su nombre indica, se le llama así porque se atraviesa por debajo la vía del tren. Es una trialera con bastante dificultad, digamos que es de un nivel alto, por lo menos si quieres ir deprisa. Aquí tenemos delante a Rafa, que nos va marcando la rueda perfectamente. Aquí tenemos delante a Rafa, que nos va marcando la rueda perfectamente. Aquí vi este tramo, el tramo final ya. También con un poco de dificultad. Para terminar. Gracias. 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 La trilera se hace a un ritmo bastante rápido. las sensaciones de que estás pasando por un túnel. nos encontramos algunas personas y aunque la trilera se llama la secreta. Hola. Gracias. Gracias. Ya ha dejado de ser secreta. aquí ya se nota que voy con la lengua afuera. Hola. Más personas. Y este ya es el tramo final. Y aquí ya salimos. Y ya aquí como parte final de la ruta pues haremos la de Missy Giove. Primero hacemos el sendero corto. Ahora viene un salto. que se puede trialear. Y ahora es una bajada rápida con mucha piedra. Ahora por aquí subimos y comenzamos la de Missy Giove. En este caso vamos a coger la vertiente radical que está aquí en la entrada, una entrada que hay en la izquierda que si vas rápido te la pasas. Aquí está. La entrada es un poco técnica porque también tenemos barranco a la izquierda. Y ahora giramos a la izquierda y comienza una bajada bastante inclinada con unos surcos muy marcados. Aquí, por ejemplo, hay un par de pasos. Esta es una bajada que aunque no lo parezca es bastante inclinada. Y bueno, la mayor dificultad ya está. Ahora lo único es estos pasos que hay raíces de árboles. que no se aprecian mucho, pero son peligrosas. Es una tiralera cortita y ya llegamos al final. Está como no vayas bien. La conoce yo esta... No, no. Me la conoce igual que tú. Sí. Apenas... Y como punto final, pues hacemos la trialera de la HP. Es una trialera altamente técnica. Tampoco se puede hacer muy rápida porque el terreno está muy suelto y te sales con facilidad. Aquí hay un giro a la izquierda que está contraperaltado. Y hay unos surcos muy marcados también. Es agotadora. Muy exigente esta trialera. Se puede apreciar el trabajo de las suspensiones. Y como voy jadeando porque ya voy en las últimas. A partir de aquí se puede correr un poco más, pero siempre vigilando porque este tramo sí que es un tramo de mucho paso de gente. Aquí a la izquierda tenemos la hípica del pony club. Y ahora aquí con cuidado porque hay unos regueros bastante pronunciados. Es fácil de meter la rueda dentro. Y llegamos al final de la aventura. En los tresindingos. Y ahora en los dos jazos ha llegado a buscar la rueda. Tampoco de la Piedad 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 de la Piedad. haciendo un poco el tonto con algunos saltitos en este caso el saltimbanqui es por tú así que ya nos despedimos hasta la próxima adeu